muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de los sims 4 aquí tenemos a sofia vale que está viendo la televisión y en la reforma aquella que hicimos el otro día pues vendí el ordenador sin querer y no tengo dinero para comprar un ordenador entonces entonces necesito voy a irme al modo comprar y ya están las cestas a ver cuánto me cuesta un ordenador baratito vale a ver si se quita eso vamos a poner esto a ver si para que me dejen paz vale ordenador portátil así me dejan paz mil cuatrocientos estos son ochocientos que es lo más barato y aquí no tenemos nada va menuda porquería ochocientos simoleones necesitamos vale entonces cuando alguien venga de trabajar mientras ella ella necesita los libros de habilidades pueden comprarse o leer un libro de escritura vamos a comprar un libro comprar un libro de habilidades carisma ciencia cocina costelería y estresa ejercicio escritura tomo tres tomo tres leer 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 escritura tomo tres vamos a ver vamos a ello hay no me seas cochina porque lo tienes que dejar ahí bueno porque ya empieza a trabajar dentro omg carri no 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 leas no leas tú toma una comida rápida unos cereales que se ha hecho el desayuno ya casi es el cumpleaños de raúl yu huu quién se va a hacer viejo a ver poli bueno poli malo de poli malo aumento de rendimiento pequeño me parece muy bien muchas veces ser malo y que no te tomen el pelo hay que hacer bueno y que te vean como tonto así son las cosas costas a ver vamos a ver se está riendo ella ahí sola jajajaja a que oleran unos crispies estos de de colores a fresa vainilla mezcla de frutos secos a pero está ella está bien ella está contenta está feliz si un poquito cochina no esto pero si quiero que leas vale ponte a leer antes de que llegue a ver si algo está subiendo porque los libros no siempre suben vamos a irnos de aquí a escritura no suben nada de nada de nada esto es una porquería escuchar música clásica no me apetece escuchar música clásica sinceramente lo digo ay mira una porno chachi mírala es china es una chinita mírala oh arigato sayonara jajaja a ver a ver que hace marc unos macarrones con queso o son espaguetis o son fideua o son pescado así con tomate o algo raro vale pero él tiene que comer algo porque entra a trabajar ah bueno dentro de dos días entonces está bien necesitamos la habilidad 7 de coctelería vale coger un plato de espaguetis cógelo cómetelo no le hagas comida a los niños que es malo eh servir comida ensalada carpes yo me como lo rico y la verdura para los niños que no tardarán en aparecer ya los niños así que hay que darnos prisa pero prisa prisa ah vale eres muy guarro sabes tronco pero guarro guarro a ver pon esto ahí pon esto ahí y aquí pues pondremos un mueblecito de cocina cuando tengamos para los muebles de cocina la nueva habilidad de cocina gourmet de preparar comida con más clase a medida que mejore el nivel se desbloquearán más recetas vale pues ahora vas a salir aquí fuera vas a practicar trucos de barra y a lo mejor practicando trucos de barra subes también la habilidad de de barra ah hubo acabado un notable la compañía eléctrico ah nos ha cortado la luz ah estamos sin luz ah dios mio nos han cortado la luz por qué ah dos mil simoleones no tenemos tanto dinero lo siento pues podemos convivir sin luz perfectamente el que suba ah veis así así no gasto así no gasto la verdad es que no gasto nada porque está haciendo trucos de coctelería y los niños están dormidos cada uno en sus camas y la niña en la suya menuda habitación tiene que no tiene vamos ni una mesilla esa es la mejor la mejor de todas vamos a ver vamos a ver por menudo cumpleaños va a pasar el huiño eh pues lo va a pasar sin sin luz si es que hemos hecho mucho gasto mucho gasto pero bueno no pasa nada pero es que lo malo de todo vale nos ha ascendido vamos a pagar pagar factura ala menudo ascenso eh Raúl ha ascendido a la cadete espacial ahora gana ocho simoleones más por hora sumando un total de nada menos que ciento cuatro simoleones por hora también ha recibido la siguiente bonificación mil doscientos noventa y nueve simoleones y una consola de control su próximo turno es el viernes a las seis de la mañana o sea que el juego no pasa mañana eh necesitamos cinco de habilidad de de físico así que vente aquí vale ella ni de guas va a ascender los niños están comiendo creo que todos ah no él se está luchando que le pasa vamos a compartir inseguridades con alguien bueno niño no te preocupes no estés tocando las narices tan pronto porque hoy no es el cumpleaños de nadie no no de él tampoco quedan dos días y de él tampoco porque queda un día vale venga ya vale vale ay que pesados son que vale que sí que no me importa ois como he instalado otro windows pues es lo que tiene que ahora me sale todo el rato todo los consejos y todo huele a caca pues que tienes que hacer deberes hacer deberes y ella también hacer deberes vale perfecto los padres a ver porque eso no es como en los sims 2 y como en los sims 3 que desactivas directamente el este y no tienes que poner ningún truco ah mira pero él ya ha llegado al nivel 7 no pero no le quedará mucho va por el va por el 71% bueno 74 bueno no es esto y él va a ver cómo va 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 por 19% va qué chico más raro es este venga dónde va este se va a la cama creo ah este ya se va a la cama pero es que este huele a caca anda levántate y haz de una ducha no me seas cochino y esta también otra guarra que tal baila aliveta a ducharte por favor darse una ducha rápida vamos a ver si el padre termina termina rápido vale porque es que tu hija te va a ver en bolingas te va a ver en bolingas y tú no quieres que te vean bolingas verdad pues bájate abajo y tomate una ensalada a servirse una ración ya está así de claro sabes más claro el pan bimbo ah mira 406 leones que nos ha traído la chica oh qué rico papito ella tiene ganas de dormir muchas bueno si tiene bastantes ganas de dormir pues úsalo no veas a no veas a la Samira la concha la conchita con la conchita gurs con barba y vale si a la cama está haciendo pis este sigue a lo suyo pero quiero hacer un niqui niqui con mi marido niqui niqui con Raúl Romero ay dios mio estoy desesperada estoy cansada necesito no te vayas a dormir por favor necesito que me des necesito placer hacer el amor con Raúl ay por favor mi amor dame hazme el amor por favor porque si no me voy a buscar a otro si jajaja vamos a dejarlos ahí en su momento íntimo Mark ya ha alcanzado lo que tenía que alcanzar donde le tengo aquí se está meando a todos le está pasando de todo un poquito al pobre vale que vaya aquí a que baño va a ver ah bueno va este pero también duchate darte una ducha y luego vente a dormir vente a dormir a la niña esta está aquí tocando las narices niña a tu cuarto que no tienes juguetes ni vida social fuera vete a hacer piso lo que quiera Dios que hagas ay también estoy estoy muy harta de todo estoy muy cansada porque es que mi familia no me aprecia y estoy harta me voy a escapar de la casa me voy a ir con con unos payasos de circo ya verás tú si algún día seré alguien importante fuera no me veáis haciendo pis jajaja que imaginación tengo más rara eh os dais cuenta chicos a dormir vale vamos a ver vamos a ver como lo hacemos venga úsalo hay una pregunta tú te estabas echando antes pues húchate también ya que estamos así a tu marido no le dejas las sábanas que huelen a pistacho ya tú sabes verdad venga ponte verde 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 gracias mira como canta menos mal que no vienen recibos de agua que si no madre mía se venían recibos de agua vale vamos a dormir ya estamos todos durmiendo ¿verdad? ah no como siempre tiene que haber un niño tocando las narices venga hasta acá hijo mío tira de la cadena ahí pasa la escobilla del váter para no dejar sellos y a dormir por favor venga vamos a acelerar el tiempo ah espérate que es que se despierta uno vale también dúchate tú también es que luego también tienes hambre el trabajo como te va a necesitar cinco amigos solo tienes tres entonces entonces con cinco amigos ya puedes hacer lo que te salga del bolongo vale sí perfecto disfrutaremos mucho con lo que te voy a hacer luego más tarde no tengas miedo disfruta es tu momento disfrútalo bien vamos aquí vamos a limpiar esto vamos a limpiar esto vamos a limpiar a limpiar a limpiar a limpiar y vamos a preparar comida no tomamos una comida rápida va a ser de microondas no es mucho porque no es mucho pero bueno algo es algo es y lo vamos a disfrutar de alguna manera vamos a limpiar todo no voy a hacer que luego se despierten las fieras de la casa y nos la líen porque luego nos la lían son así ellos y está todo limpio ah no también va a recoger aquí esto vale ahora sí ya está todo limpio todo muy limpio mejor dicho vamos P-E-R-fecto vale pues tómate una comida rápida si quieres pastel de microondas de ese del Ikea que luego descubrieron células de caca es igual si para los que no lo sabían hace un año o dos años en las noticias se descubrió de que la comida unas tartas que hay y todavía hay en el Ikea en el restaurante del Ikea están compuestas con células de caca así que a saber lo que comemos cuando vamos al Ikea yo albóndigas por un euro con mis amigas para merendar algunas tardes pero ya está no podemos tartas desde entonces nos da miedo a saber que nos estamos comiendo ay Mark ya despértate despiértate ya quiero que vuelvas a ser amigo de él lo necesito te necesito cuando te queda venga despiértete muy bien donde estás donde estás donde donde estás Raúl Moreno tiene sueño se me va a morir a ver quiero aquí con Mark alegrar el día elogiar aspecto vamos a hacer esto por lo menos que él tenga un amigo que no tiene casi amigos ya está a ver cuánto necesitamos vale él lo tiene todo y él vale alegrar el día a ver momento chicos porque es que algo tiene el ratón este alguna algo por los lados que lo muevo muy mal vale a ver si ahora va mejor por favor eh hablar de destreza manual vale ah mira él también quiere hablar con nosotros vale realizar choque de caderas vale ya te puedo decir si quieres eh Mark no quiero cuentas contigo para nada ole y eso somos colegas tronco entusiasmaste por intereses así me gusta que tengas amigos vale mira hoy no vas a tener amigos porque hoy no lo vas a conseguir pero por lo menos duérmete un rato si quieres échate una siesta y el que coma aunque hoy es el cumpleaños hoy tenemos un cumpleaños eh desayunar tostada venga vamos a desayunar poquito a poco Hugo se va a clase todos se van a clase es el último día de Hugo en la primaria mañana empezará la secundaria no el hoy es jueves pues el lunes pues el lunes el lunes eh a ver 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 es que estoy leyendo una cosa vale perdonad un momento eh eh a ver a ver ajá vale ya está ya está disculparme eh momento ajá nada es que me estaba escribiendo Annie y Mario al WhatsApp y estaban mandando unas fotos y me estaba riendo con lo que ponen las fotos ay Dios mío es que es muy fuerte lo que hay que leer muchas veces madre mía vamos a seguir que ya no sé ni por dónde iba están todos en el colegio ¿vale? ella tiene que comer por lo menos antes de irse a trabajar porque ella hoy trabaja dentro de 4 horas ¿vale? vale tienes 1400 pero quiero que te compres un ordenador por favor, cómprate un ordenador ponlo aquí ¡ay! que pesadilla en un escritorio, cómpralo tenemos para un ordenador de estos chufas y para una silla de estas más chufas aún JK Rowling empezó peor que nosotros vale ay que pesados vamos a bueno que coma primero a ver cláusula de educación física seguir corriendo aumento de rendimiento pequeño visita al director ignorarlo ajá vale pesados son son con los consejos estos ese capítulo los va a llamar los Sims 4 y los consejos que me da igual que tengo trabajo que llevo mucho tiempo jugando llevo tres meses jugando con este con esta partida gracias hello vale esta chica está un poco tonta comer ensalada cómete la ensalada como Dios manda ¿estás segura? sí ¿ya no tienes hambre? vale ya no tiene hambre perfecto vente corriendo aquí arriba hacer pis ¿cómo? de campeonato ¿y cómo es hacer pis de campeonato? ponerse a hacer el chorro así a lo lejos estilo pipi lucibón y las chicas del montón que es una película muy cerda por otro lado que tías más guarras no os digo lo que pasa porque hay menores pero es muy no es x pero es muy guar lo que ocurre continuar escribiendo el caso de los dioses este o como se llame ¡ay qué mierda! pero mierda mierda ¿cuánto tenemos de escritura? un 6 y tenemos un 23% un 24 hoy tampoco pero bueno quizás mañana mañana viernes yo creo que si nos pueden ascender mañana sí irse a trabajar venga ahorita el trabajo porque cuando vengas cuando venga vamos a hacer una party una mega ultra party super guay super todo está todo lleno de caca vale así que bueno pues él el tito que prepara una tarta preparar comida tarta de chocolate blanco no de chocolate Sofía se va a trabajar y él que limpie la casa vale tenemos la casa llena de mierda limpiar 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 y limpiar y los libros pues ahora los coloco cada uno en un sitio vale y estamos aquí preparando la tarta que no sé cómo la voy a poner la verdad porque los niños llegan ya del colegio y no quiero que se la coman no te comas la tarta vale ahí no te comas la tarta por favor vale ya contentos todos sí 400 simoleones no tenemos para comprar cositas a ver pues parece ser que no tenemos para comprar cosas varias ah bueno sí globitos vamos a colocar aquí los globos ahí poco no somos ratas pero tampoco tanto ay le he liado necesito mi casa así vale y ahora necesito a ver si tengo una mesa ninguna me vale no tengo ninguna mesa no me lo puedo creer necesito una mesa o vender una estantería eh perdón omg want to learn vale la que estoy liando va a comprar una mesa va a poner la tarta vale entonces que venga aunque sea el padre y cuando venga el padre que el niño crezca sabes ¿no? al menos algo es algo a ver cuando llega el padre del niño de trabajar venga padre del niño ven ya por favor celebra compañeros ah vale ¿a qué hora sale el padre? era a las 4 puede ser a las 5 a las 5 tengo que poner lo de la tarta no vaya a ser que el niño no crezca y se crea que hemos pasado de él como de comer castañas crudas vamos a esperar a las 6 de la tarde a ver si a las 6 llega el padre el Raúl Romero el papi 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 chulo papi 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 ven a mí ven a mí ese es exactamente venga vamos por favor por favor ¿no vienes? pues nada ala que te taladren por detrás ya está a ver la tarta ah que susto digo desapareció la tarta vale ahora él añadir velas de cumpleaños ay que la niña yo creo que viene directa vamos niño corre antes de que tu hermano de que la hermana está vamos a celebrar el cumple pedir un deseo vamos a pedir un deseo total de lo que vamos a hacer muy bien ya somos adolescentes somos adolescentes vamos a ver los rasgos que vamos a coger para la adolescencia para la adolescencia vamos a leer lo que pone Hugo ha crecido la adolescencia te aguardan experiencias románticas entretenidos en shorts y vaivenes hormonales más te vale prepararte comienza la aventura añadir una aspiración a a a conservador no no quiero ser un conservador experto en ordenadores pues si porque no y aparte vamos a ser vamos a ser 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 un genio somos genios soy soy como de la oye la bestia soy la bestia oh dios mío que hombre que cuerpo que todo puedo ligar con él oh que sería muy fuerte que me ligase a mi tío no hombre no no voy a ligar a mi tío a mi tío postizo pero si voy a irme ahora mismo muy urgentemente muy de corre ya aquí y voy a planificarme atuendos venga ya adiós voy estoy contento estoy feliz soy un macarra y un santín vamos a ver que le podemos poner porque es muy fuerte es un tío que ha salido ha salido muy guapete muy muy guapete vamos a ver como lo hacemos te ha pasado y esto ah ahí están las nubes por ahí vale vamos a ver de primero este pelo fuera las cejas de troglodita fuera vamos a ver que cejas tenemos estas me gustan parece un ruso no me gusta es muy blanco demasiado blanco para mi gusto a ver ajá no que horror una perillita a ver me gusta este pero en color negro vale ahora si me gusta vamos a ver que cositas le ponemos para entre semana no quiero que se pareja su tío ajá a ver vale además es que este me viene ideal para ponerle un cuerpazo poco a poco divino vale tenemos el uno vamos a ver que le ponemos de dos estilo chuso jones no chuso es mejor para mi gusto no que horror por dios vale este con alguna camiseta a ver que camiseta le podemos colocar es que es igual que su tío a ver si su madre se acostó con su tío en vez de con él todo puede ser ya me espero cualquier cosa de estos sims a ver no no tampoco me gusta a ver que cosas tenemos por aquí para ponerle esta si me gusta ves a ver en que colores mira el negro con las zapatillas azules si queda muy bien ahora vamos a poner otras pero vale que él tenga que llevar las chanclas vale y vamos a poner unos pantalones cortos a ver donde tengo pantalones cortos que quedan así chulos de un solo color este con 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 a ver no sé que ponerle con este no no sé qué ponerle estoy muy indeciso pues así se va a quedar de traje formal le voy a poner este le voy a quitar las gafas y los pendientes bueno no los pendientes bueno si los pendientes sí y las gafas también las voy a quitar lo siento mono pero es lo que hay de deporte le puedo poner una gorra así estilo estilo chulo a ver qué tipo de gorra sabe pues como que no como que las gorras no te favorecen mono lo siento vale y ahora tiene un cuerpo escuchimilizado pero se lo vamos le vamos a poner un cuerpazo que las bravas se nos caen se nos van a caer a todos ya verás tú vale para dormir este ay no por dios parece de pluma pluma gai no no por favor ponte ponte algo chulo esto esto con unos vaqueritos de color carne beige esto por ejemplo y unos zapatos o mira así quedas muy mono y para ir a la piscina vale vas a ponerte eso pero de aquí arriba como que no te vas a poner nada y luego de aquí vamos a quitarte anillos y todo muy bien todo muy bien vamos a darle al play y bueno pasándole al play vamos a dejar aquí este capítulo de hoy vale chicos quiero daros las gracias a todos por ver la serie a todo el mundo que me sigue a todo el mundo que todos los días pone comentarios gente que me escribe todos los días por el twitter por el facebook ya sabéis que si queréis seguirme en twitter y en facebook solamente tenéis que en la cajita de información acceder a los links que os pondré y ahí podréis seguirme recordad darle al like si os ha gustado y si os ha gustado mucho compartir el vídeo para que todos vuestros amigos también puedan verlo y conozcan el canal y nos demos un poquito más a conocer entre todos espero que os haya gustado también la intro que hoy estrenamos en el canal mucha gente había pedido una intro nueva otra gente decía deja la canción pero bueno de momento la intro de los sims se va a quedar con esa y ya veremos ya veremos como haré la intro de los juegos de miedo que serán los que haga así que chicos no me queda otra más que despedirme muchas muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana de los sims 2 que además trae muchas sorpresas el capítulo de mañana de los sims 2 así que mil besos a todos y hasta otra de los sims 2 de los sims 2 Gracias por ver el video.